¿Qué onda perro? Bienvenidos a Maribar Yo soy Mar Y yo soy Mar Bueno, hoy estamos acá en Tecnópolis No parece porque atrás tengo árboles nomás Pero no importa Es un vlog nomás Porque no les vamos a mostrar muchas cosas De Tecnópolis Acá tenemos a la boluda a bailar Otra de tu colección Bueno, nos vamos, chao Bueno, ahora vamos a ir a buscar Mira, 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 está ahí parada Vamos a ver como que estamos entrando No, para, está a vuelta Pero bueno, vamos a darme vuelta así Para que no nos vea Nos van a dar un libro supuestamente con este papel y gratis Entonces como que alto oferta son de ahí Y nada, tenemos que empezar Para mi brazo Ah, qué lindo Bueno, entremos Bueno, la emisión del libro gratis salió mal No, pasa que tienen que ver con muchos pies Porque si no como Ay, qué hacemos No sé, vamos Estamos en una feria del libro Juven y infantil A ver, están 18 Vamos a buscar el están 18 Yo mientras sigo grabando Porque me chupo un huevo todo O no que sí Están 18 ¿Dónde será el están? No, no hay números Eso es una cosa No hay números Después de una búsqueda implacable Llegamos al están y vamos a carguear nuestro libro No, dice Quiero poner aunque sea Rimmel Porque me siento mal Yo tengo Yo no tengo la mochila Me lo voy a hacer el baño Yo también no tengo la mochila Tú yo también Me lo voy a hacer el baño Sí Pará, tenemos que decir que alguien se queda acá Pará, yo voy a buscar mi amor Ahora, en busca de mi amor Arre No hay que ver Bueno, estamos en busca de un baño ahora Ah, siempre están en busca de algo ellos En busca de mi vida No, pero esta comida yo la perdí hace rato Ah, bueno No la encuentra más No, pero yo la perdí, la vendí Eso es lo que pasa Ah Bueno, estamos adentro de la feria del libro Una cagada Escuchame Te escucho ¿Cómo estamos yendo? Al baño, pero ¿Se la llevaste al baño? Me parece que no Hay plantas Bueno, ¿querés ir al baño? Hay, hay un cacho ¿Vas? Bueno Pinto Bueno Porque no se puede salir Sí se puede Y si no se puede Yo voy a acercar su pueblo Allá Allá, ahí se hace el baño ¡Va! A no ir a casa Poblet, tienes problemas mentales Bueno, hola Porque Esta piel me pasó a buscar por mi casa Porque tenemos que venir acá en Tecnópolis Y no me dejó ni que me maquillen Ni que me peinen Ni que nada Entonces debería decir no más Pará, boluda Desde las nueve de la mañana Estamos dando vueltas Pero tenía dos pendejas en mi casa Porque yo tenía mi sobrina Entonces Entonces ¿Qué me echás la culpa? No me importa Yo no tenía nada que ver Era la sobrina No me interesa Si ves, dice baño Llegamos al baño Ahora hay que hacer la cola del baño No, me estás poniendo que hay cola Sí, el otro día vine y me había cola De ese lado De ese lado Mira, boluda ¿Qué? ¿Quién está la cola? La cola del baño, nadie Bueno Vamos a ver si podemos entrar al baño sin cola Pero yo me quedo pintada de un lado No, no quiero Ah, pero entonces Podés entrar Tipo eso es para el baño En serio Joya, bro Soy otra persona Bueno, se supone que esto Es de Tecnópolis Así que vamos a grabar Tecnópolis Bueno, me acabo de cagar a pedos Y me dijo que mostremos algo de Tecnópolis Bueno Yo les voy a mostrar Esta es la feria No, boluda Para Da la vuelta a la cámara Bueno, estamos acá en la feria del libro En la parte Bueno, en la parte de Tecnópolis De la feria del libro Es supuestamente juvenil, infantil Entonces acá no vas a encontrar nada De gente grande Así que Nada Hay un lugar ahí que se dice Yo leo libros Yo no leo libros Pero bueno Mi mamá me dijo Que entremos acá Adelante Like se te chupó un huevo Lo que dijo Valentina Ay, gracias Bueno, dale Se vamos recorriendo a la feria Mirá, un libro de One Direction No, hay varios Gente, ni el 2012 Ah, re Justo tú vas a imaginar No, mirá que chiquitos No, mirá lo que era Bueno, ven Acá tenemos libros Pero son todos de nenes Más o menos están 80, 100 pesos Más o menos de los Hay otros que Tipo Es como una varga de recito Vale, la gente le chupa un huevo Bueno, sí Yo creo Ah Mirá Se murió Hoy en la noche sale La noche es como Hoy en la noche sale la otra Sí, yo sé que se murió Pero no me lo repitas Me van a llorar ¡Qué mal que me veo acá! Mirá, mirá, mirá ¡Qué divertido! Hoy se le está haciendo el pegamento Bueno, ¿qué onda perro? ¡Qué onda perro! Eso es una parte No sé qué onda que es Allá, esa cosa del A ver si puedo hacer zoom Ahí Esa cosa del avirome Está re chita Y esto se supone Es un planetario Pero en realidad No es tan grande Como se ve Muy chiquitito Aquí hay como unos Kartins Son nomás Si podés La parte 12 Es un carajo Bueno, ahí no se ve Pero arriba dice 12 Y acá No sé algo Ah, eso es como De realidad virtual ¡Qué divertido! Esto es de los Kartins ¿Dónde está mi familia? Ah, la perdí Bueno Miren esto Está re chita Como que vos te subís De escalas De escalas Pero literalmente escalas Bueno, ahí hay Las nenes que están Y eso es como realidad Los tenés como tan Esos foquitos ¡Re divertida! ¡Ran-ka-ta-ka-ka-ka! ¡Ran-ka-ta-ka-ka! Bueno, eso Eso me gusta Soy el mapa 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 Te veo una verga Está tipo re-insolado todo Pero bueno En-solado Obvio No es In-solado Dije Dijiste en-solado Dije in Dije in Dije in No sé por qué se borró No me deje cantando sola La concha El Disney de Buenos Aires Arre Yo quería El Negrópolis Mi papá me dijo eso Me dice ¿Qué vas a Negrópolis? Sí ¿Dónde está mi hermana con el mate? Quiero mis mates Estamos poniendo pibes hace Ocho Desde que entramos Bueno No sé, estamos acá esperando Estaban hace cinco horas Y nadie nos vino a buscar Está triste Porque no sé si sabían No tenemos amigos Mi hermana me dijo Que iba a venir con el mate Bueno, el agua para el mate El mate está acá Pero falta el agua Pero falta el agua, viste Buenísimo Caré hierba Sonó re mal A ver con eso A ver si te vos maté solo No se puede Te trabaste toda la hierba Ahí viene mi hermana Ahí viene mi hermana Me lavé toda la hierba Es rica Es como el pasto ¿Comiste pasto? No 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 ¿Por qué? Eso puede ser un buen Iluminará Come pasto Come pasto Come pasto Come pasto No ¿Qué probabilidad hay? Es verdad Dale, dale, dale Ya empiezo ¿Qué probabilidad hay? No, no Aquello De que vayas A la empresa que está acá al lado Y les digas Si tienen agua Para el mate No Dale Uno Dos Tres Tres La concha No era una canción Iba a decir tres Y dije no Dale ¿Qué probabilidad hay? De que vayas con esa señora Que está ahí caminando Con ese racofego Y le digas Ay, no sé Abuela sos vos Decí No, ahora es la concha Dale 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 Uno Dos Tres Dos ¡Uno! ¡Ay, mierda! Dale Dale Te toco ¿Qué probabilidad hay? De que... No, no, que voy a hacer el mate Vas a hacerse Eh, vas allá Vas allá Y grites Suscríbanse a Marival Pero gritando O sea, fuerte que se te escuche Pero así, tipo re loca ¿Ves? bueno para está super amargo me comí toda pero toda la yerba bueno bueno, acabo de tirar no, es mentira mi hermano tiró el mate al piso y se llenó de tierra se llenó de pasto dale, que probabilidad hay de que yo lo tome uno dos, tres dos iba a decir tres iba a decir tres iba a decir tres no, iba a decir tres dale no, tres, tres, tres no, qué asco, bolada qué asco dale no, qué asco para, tengo que llenar esto de jugo porque me va a dar asco de jugo encima para, para, que me van a tomar el mate hay que prepararlo hay que prepararlo al mate hay que ir con mate que hay con mate mira, alto asco el mate like si toma mate ay, me manché ay, no, qué asco ay, se le ve el pasto ahí abajo adentro se le ve el pasto adentro no quiero wow, más, uno ¡Ah! 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 Toma todo! Toma todo! ¡Todo! ¡Ahora te mojo! ¡Ahora te mojo! ¡No la voy a robar! Y era la noche, ¡seguían acá! ¿No es solo 6 de la tarde? No importa, sí que es la noche, 10 de la noche. Son las 3 de la mañana. Sí, son las 3 de la mañana, está amaneciendo. Nos quedamos grabando toda la noche acá. Bueno, cuestión que prendieran el robot. Creo que no le peguen la noticia. Miren, es recheto. Sí, mirá. Bueno, ahora llegamos a una parte que tipo hay dinosaurios. O sea, no de verdad. Vivos. Vivos. Pero hay dinosaurios. ¡Ay, mirá! Dice Borges. Marietta Borges, el de Marginal. Yo no vi el Marginal. Yo sí. Y soy muy fan del Marginal. Ah, boludo, no se mueven ahora. Qué onda. Y no me preguntes si no vas a creer que yo vuelvo a su frente. Ya juego otra vez hoy. Hoy. Yo no necesito estar. Un rato más con vos. Dejar de lado todo lo que no se nuestro. Yo no necesito estar. Un rato más con vos. Dejar de lado. No. 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 Se puede ir a bailar. Bueno, y cuando tenemos otra cosa más interesante que hacer en la vida vamos a entrar en un laberinto. Y es de noche ¿Entienden eso? Es de noche Esta porquería más grande que no sé qué Ay, tengo miedo Tengo miedo en serio Y nos vamos a perder La pregunta es rara No te la puedo responder Me entramos Ay, ney, ney A ver No, malleó re salvo, boluda Mirá Pará, pará Estamos dando vueltas Ay, la puta ¿Dónde está morena? Ahora, no, no Oscuro dice, boluda Caminá, caminá Boluda, estamos Ay, una genera No, toma Eur, re cabido, boluda No, 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 no No, vale, inséptame la cámara Párenme, sugo, cho Dale, dale Salimos, macho We are the champions We are the champions Uy, otro, otro laberinto Dale, damos Pero ahorita estamos solas Me recago, boluda, re fácil No seremos muy pros en laberintos No Más Chau 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 Chau.